Bienvenidos a nuestro canal 4T por México. Recuerda, juntos haremos historia. Comencemos. Arturo Saldívar, buen día. Tiro, buen día, Manuel. Ministro, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Primer tema, lo platicaba con Manuel. ¿Qué sentiste, juzgador, ministro de la Corte, cuando viste el sábado todo este episodio de la tómbola? ¿Qué sentiste, Arturo? A ver, creo que lo primero que hay que decir es que no fue una tómbola para elegir jueces ni fue una tómbola sobre personas. Fue un procedimiento para determinar la mitad de los cargos del Poder Judicial Federal que irán a elección en 25 y los que no salieron irán en 27. Recordemos que una de las solicitudes que se tuvo muy recurrentes en los foros y en general por los críticos de la reforma, incluso por el Poder Judicial, fue que la reforma no se hiciera toda la elección en una sola elección, como era la idea original. Entonces, se tomó la decisión de hacer dos procesos electorales. Uno extraordinario en 25 y en 27 se une a la elección intermedia, en un proceso ordinario. Para saber qué cargos iban en una elección o en otra, se estableció, tanto en la Constitución como en la ley, que lo más razonable, más justo, menos manipulable, era una insaculación. Y eso fue lo que se hizo. Se determinó qué cargos van a elección el próximo año y cuáles van en 2027. ¿Qué sentiste cuando viste ahí cómo los que eran nones o pares, ahí se acababa una carrera judicial? Yo creo que esa es una forma de ver el tema, pero hay otra forma de ver el tema que desde mi punto de vista es la correcta. Aquí no es un tema de las vidas personales, las historias, algunas de mucho esfuerzo, lucha, etc., de personas juzgadoras en lo particular. Se trata de una transformación, de una reforma constitucional muy profunda que por bien superior de tener una mejor justicia, se determina renovar y cambiar la forma de elegir a las personas juzgadoras. Entonces, lo que hay que ver, y la discusión tiene que ser, como ha venido siendo, si la reforma es adecuada o no es adecuada. Si hay afectaciones, que sin duda las hay para algunas personas. Una generación completa. Como sucede en muchas ocasiones en el mundo y a lo largo de la historia, cuando hay transformaciones, cuando hay cambios, pues hay ciertas afectaciones en lo individual, en lo particular, a ciertas personas, pero cuyo interés o derechos o historias de vida muy legítimas no pueden estar por encima de lo que es mejor para el país. La generación del sacrificio. La generación del sacrificio. Tenía que haber una generación de sacrificio y le tocó a estos jueces y magistrados. Es que también parece que es una cuestión de fatalismo. Yo creo que... Arturo, te preparaste toda tu vida para ser juez. Estabas haciendo muy probablemente bien tu trabajo de juez. Y el mundo de la política, el mundo de la política determina que habrá una generación de sacrificio. Y en esa formas parte tú y te vas. Te vas en el 25 o te vas en el 27. Yo creo que el tema es más complejo. Tenemos un Poder Judicial que no supo responder a las necesidades y al momento que se está viviendo y el pueblo decidió que se elijan popularmente los jueces y juezas. Es decir, el Poder Judicial Federal no puede venir a sostener que no fue parte del problema. Si el Poder Judicial estuviera funcionando de manera perfecta, de manera cercana a la gente. ¿Qué parte del problema fue el juez Pozán? Vuelvo a sacar. El caso que, por cierto, salió sorteado. Se va en el 25. ¿Qué tuvo que ver? Yo lo conocí una vez en mi vida en una audiencia. Me pareció impecable. Obtuvo una vinculación a proceso y una medida cautelar de cárcel sin que el acusado replicara. Y cuando la fiscalía pidió trasladarlo a un penal de alta seguridad, en dos minutos el juez desmontó eso. Ese juez probablemente ni conoce a Norma Piña, ni conoce a Anán, probablemente ni esté metido, pero se va porque es juez. No, no se va porque es juez. A ver, yo te podría dar muchos nombres que no lo voy a hacer, de muchos jueces y juezas corruptos, vinculados a la delincuencia organizada, perezosos, que tratan mal a la gente, que no supieron entender y el Poder Judicial como institución no estuvo a la altura de una oportunidad que se dio de hacer una autorreforma. En estos últimos dos años hoy lo haces como autocrítica también. No, no, a mí me parece que es una autocrítica de todo el Poder Judicial. Que alcanza a tu tiempo. En mi administración sí tuvimos una autocrítica y tratamos de mejorar el Poder Judicial. Si tú ves, por ejemplo, el comportamiento de muchas de las personas del Poder Judicial desde que se anunció la reforma, no hay autocrítica. Ese fue el gran problema del Poder Judicial federal. Pero la autocrítica es otra cosa, ¿no? No, la autocrítica es reconocer que eres parte del problema. Es decir, a ver, tenemos corrupción, tenemos nepotismo, tenemos acoso sexual, tenemos falta de paridad, falta de igualdad sustantiva. La Defensoría Pública no funciona, no estamos atendiendo a la gente como se merece. Estamos jugando políticamente en contra del gobierno. Simplemente hay una explicación de por qué, y no es un caso solo de México. Esta es una crisis que está hoy en muchos países del mundo. En ningún país ve una tómbola para eliminar jueces o un proceso de exaculación o un proceso azaroso. Este es un proceso que México determinó para renovar al Poder Judicial, que es tan válido como otros, esto lo hemos platicado hoy en otras ocasiones. Lo que yo estoy diciendo es que no se trata de historias particulares. Hay jueces y juezas honorables, no lo dudo, conozco a muchísimos de ellos, hay otros que no lo son, pero ese no es el problema. El problema es que la justicia en México requiere un cambio, y el Poder Judicial, sobre todo sus cabezas, no supieron entender el momento que estaba viviendo el país. Esa es la realidad. Pero tú eres un demócrata y eres un libertario. Yo no soy libertario, soy demócrata. Un demócrata y dices demócrata, libertarios, que crecen las libertades. Sí, sí. Crecen las libertades. Yo hoy tiene otra connotación. Bueno, ok, eres un demócrata y crees en las libertades, ¿sí? Y creen los derechos. Y en la justicia. Y creen la justicia. Y dices que no se trata de casos individuales. No. Una sola vida es suficiente. Sí, sí, pero... Una sola injusticia es suficiente para... Pero los avances sociales, y eso es en cualquier cuestión, no pueden partir de la base de la afectación individual. No habría ferrocarriles, no habría carreteras, no habría ejes viales en la ciudad, no habría nada. Si en ese caso nos ponemos que los inderechos de las personas en particular están por encima de los derechos del país... Aquí fueron todos, todos, aquí fueron todos. No, no son todos, son... Cada historia. Son mil setecientos jueces y juezas, frente a un país de ciento treinta millones de personas. Sí, pero son el universo de jueces y magistrados, se van todos, salvo ahora empiezan las excepciones, menos las mujeres embarazadas con lactancia. Les dan dos años de plaza. También van a entrar a elección, pero en dos años. Les dieron por qué a ellos, y no a quienes tienen cáncer, o tienen a un hijo en situación de discapacidad. Una decisión de una medida afirmativa en beneficio de la igualdad de género, que yo a mí me parece muy plausible. No, qué bueno, está muy bien, pero ¿por qué la limitaron solo a la igualdad de género? En fin, en fin. Pero yo sí quiero insistir mucho a decirnos... Se fue una generación, se va una generación. Los avances sociales, siempre hay los intereses nacionales frente a los intereses particulares. De otra manera, pues, los países no podrían funcionar, si vamos a anteponer los intereses de las personas en lo particular. Aquí ves el cien de intereses particulares, aunque sean mil setecientos, ¿cuántos son? Mil setecientos. Mil setecientos, alrededor. Pero forman el cien por ciento del universo completo de jueces magistrados. Frente a millones de justiciables que exigen una justicia diferente. Eso ya lo veremos con el paso del tiempo. La exigencia está ahora. Si este modelo... Ya veremos si funciona. Si este modelo... Pues ya veremos. Pero hoy es la exigencia. Si no funciona, ¿quién se va a hacer cargo de todo esto? Nadie. Nadie. Y va a funcionar. Pues sí, o no va a funcionar. Eso ya lo veremos. 8.20, hacemos pausa. Seguimos conversando con Arturo Saldívar. 8.25, Sofía. Ciro, lleva varias ocasiones en que la presidenta Sheinbaum habla sobre la reforma al Poder Judicial en un mensaje a los empresarios, sobre todo de Estados Unidos, que vienen hoy a México, pero todo de México y de otros países, para decir que la reforma al Poder Judicial no representa ningún tipo de riesgo y en estos momentos acaba de incluir también a la reforma energética. Dice que ni la reforma al Poder Judicial ni la reforma energética son en contra de la inversión privada, que son para fortalecer al Estado mexicano, pero también para regular la inversión privada. Pues puede ser el espíritu del gobierno, de la presidencia, que esto no va a afectar inversiones, no va a quitar seguridad. Vamos a ver cómo lo leen los empresarios, cómo lo leen los inversionistas. Todo esto estará por verse, Arturo. Sí, por supuesto. Y por eso me parece que es muy importante esta reunión que está teniendo la presidenta para explicar de manera directa, de viva voz, pues las reformas que se están llevando a cabo, porque también es cierto que a veces se cae en desinformación. Por ejemplo, lo que vimos el fin de semana, se están eligiendo jueces por tómbola, pues no es así, se están... No, se están descartando. Pero hubo incluso quien dijo, se están eligiendo jueces por tómbola. Incluso hay una caricatura hoy en la reforma que dice, ministra, presidenta, por tómbola. Entonces, hay que informar, yo creo que cuando los empresarios vean la explicación de lo que implica esta reforma, lo que implican las otras reformas del gobierno, creo que habrá un ambiente propicio. Por ejemplo, nosotros... Eso lo veremos, Arturo, y lo veremos si llegan las inversiones. Sí, pero por ejemplo, te pongo el caso de los empresarios mexicanos. Hemos venido teniendo una serie de reuniones con ellos para explicar la reforma. Hemos estado abiertos a sus sugerencias, a sus propuestas, y hemos logrado un diálogo que me parece muy importante de entendimiento, de que sin dejar ellos de reconocer ciertas cuestiones que quizás no les gustan, también reconocen el esfuerzo de apertura del gobierno para tratar de incorporar aquellas cuestiones que más les preocupaban. Por ejemplo, ¿cuáles son los dos temas de la reforma que preocupan a... realmente que preocupan a los empresarios? A los empresarios. A los empresarios en general. Uno, el perfil de quién va a llegar a la boleta. ¿Qué jueces va a haber? Que no haya jueces que sean impreparados, que no haya jueces que estén vinculados al gobierno, o al partido político en el poder. O al crimen. O al crimen organizado, que además, en ese caso, no quiere decir que no los haya desde ahora. Pero bueno, el tema es que con los ajustes que se le hicieron a las leyes, primero al dictamen de la Constitución y luego a las leyes reglamentarias, se logró un esquema en el cual se garantiza que lleguen perfiles adecuados. Y además, perfiles que no sean de daso o vinculados ni al gobierno ni al partido político en el poder. En segundo lugar, las facultades del Tribunal de Disciplina. Es el segundo punto. En eso estamos trabajando en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que quede perfectamente delimitado este tribunal. Si tú tienes garantizado que lleguen perfiles adecuados y que los jueces no puedan ser perseguidos por el sentido de sus sentencias, me parece que se quitan las dos principales preocupaciones sobre la reforma. Porque una de las preocupaciones de lo que leo es exactamente lo contrario, que difícilmente se permitirá a un juez votar en contra del sentido del poder. Todo eso lo veremos. Bueno, no hay ninguna razón. No sé que pudiera darse una percepción. Esa es retórica, no hay ninguna razón. Ni esté en la reforma, ni esté en nada. Simplemente habrá un Tribunal de Disciplina que vendrá a realizar las facultades que debió haber realizado el Consejo y la Judicatura, pero respetando la autonomía y la independencia de todas las personas juzgadoras. Un juez o la mitad de los jueces van a ser elegidos el primer domingo de junio y toman posesión de inmediato. En septiembre. En septiembre. Primero de septiembre. Tres meses. O sea, en septiembre habrá la mitad de los jueces. Tienes nueva Suprema Corte. La Corte sí es completa. Se completa el nuevo Tribunal de Disciplina. Tendrás los dos cargos que faltan en la Sala Superior del Tribunal Electoral y las salas regionales del Tribunal Electoral y la mitad de jueces y magistrados. Ahora es la convocatoria, ministro. Entonces, la convocatoria se estaba esperando ya para estos momentos. Nos leyó usted hace ocho días una serie de fechas importantes. Esta no creo que se dé hoy, ¿verdad? No, la convocatoria tendría como fecha límite mañana, pero tengo entendido que los senadores la quieren sacar desde hoy. Ya la tienen lista. Está de acuerdo a la ley que ya se aprobó, la ley electoral, la ley general de instituciones y procedimientos electorales que se reformó para efecto de incluir la elección de jueces y jueces, de tal suerte que es muy probable que hoy, quizás después de mediodía, ya conozcamos la convocatoria. ¿De aplicación inmediata? Sí, de aplicación inmediata, que abre ya, bueno, se había abierto ya con una reunión preparatoria del INE, pero ya formalmente se abre ya todo el proceso electoral. Propiamente dicho, lo inmediato será que los poderes tienen que integrar sus comités evaluadores, que de toda la reforma esto va a ser lo más importante. Cada poder tendrá un comité evaluador con cinco personas de reconocido prestigio, respetando paridad de género. La idea es que sean tres mujeres y cinco hombres, perdón, y dos hombres. Eso sería lo ideal. Y estos comités tendrán a su cargo lanzar la convocatoria para que todas las personas interesadas puedan inscribirse. Y entonces habrá varias etapas. La primera, pues revisar los requisitos formales. La segunda, ver de acuerdo a la currícula y a los documentos que se presentan, cuáles son los perfiles más idóneos. Y de estos perfiles que son los finalistas, se irá a una etapa de comparecencias o entrevistas públicas, televisadas, para que efectivamente la ciudadanía tenga la certeza de que llegan los mejores perfiles. Y después se someten a consideración, por ejemplo, en el caso de la Corte, diez candidatos para cada cargo, viene una insaculación y quedan tres por cada poder. Ese sería el mecanismo. En los espacios o en los momentos en los que se dan por sentadas ciertas cosas, sé que es porque habrá que esperar que se den. Pero, por ejemplo, lo que Yasmín es que ella va a acabar siendo ministra otra vez y que va a ser la presidenta de la Corte. ¿Eso se puede garantizar para ella en sus intereses? Bueno, ella tendrá primero que competir, es decir, todas las personas juzgadoras, incluyendo ministras y ministros, tienen el derecho a competir en la elección. Tendrá que ganar la elección y después quién será presidente o presidente, quien tenga más votos. Y después será rotatorio cada dos años. Pero no tiene garantizado. Nadie tiene garantizado nada. Tendrán que estar sometidos al voto popular. Tienen que ser especialistas, ministro. Tienen que ser gente que conozca el tema. O sea, sí se va a poder garantizar eso. Porque de alguna forma también yo leo mucho escepticismo en la prensa, en los especialistas, en los opinadores. Porque dicen, ahí van a ir los cargos de los amigos del gobierno. Y los amigos del gobierno luego no son gente que sepa. Todo va a depender de que funcionen, se integren y funcionen adecuadamente los comités evaluadores. Por lo que hace a presidencia, y me imagino que así será en el Congreso, podemos garantizar que la presidenta se está tomando con mucha seriedad la integración de este comité evaluador y no habrá en lo más mínimo candidatos o candidatas favoritas. Estaremos al examen, a la valoración, al análisis, que hagan cinco expertos, tres mujeres, dos hombres y de ahí salgan los mejores perfiles. Y la gente podrá ver en las comparecencias si los perfiles son adecuados o no. Mal haríamos en desaprovechar esta oportunidad para integrar un poder judicial y sobre todo la Corte o el Tribunal de Disciplina con amigos de la 4T. No es la idea. Mal haríamos. Mal haríamos. Mal haríamos. Bueno, interesante. Hacemos una pausa y continuamos y concluimos esta conversación con Arturo Saldívar y luego hablaremos desde lejos a partir de las próximas semanas. Gracias por sus comentarios. Es un tema muy controvertido, esto de la insaculación, esto de la tómbola. 8.35, volvemos. Arturo, nos quedamos con esta frase. Mal haría, mal se haría si las listas de estas candidaturas se integran con amigos de la 4T. ¿Qué ves mañana en tribunales? En los juzgados ya votaron ellos, ya resolvieron regresar a trabajar mañana, pero los empleados, los trabajadores, la parte administrativa, deciden mantener el paro y además dicen que será de manera indefinida. ¿Cómo ves mañana la vida en un juzgado o en un tribunal? Yo creo que puede ser un día complicado porque si bien es cierto que ya los titulares, las personas juzgadoras, han decidido regresar después de un paro de prácticamente dos meses a laborar, los trabajadores, a pesar de que la Constitución establece con claridad que no serán afectadas sus prestaciones, sus salarios, sus derechos laborales, parece que se irán en paro. Y aquí lo complicado no es si va a poder funcionar o no el tribunal, perdón, sino que... O un juzgado, un centro de justicia. Sí, pero el tema complicado es el siguiente, que el Consejo de la Judicatura Federal ya ha determinado, salvo que cambie de opinión, que a partir de mañana empiezan a correr los plazos, es decir, que para la gente que tiene que promover una demanda, tiene que interponer un recurso, tiene que presentar pruebas, ya le van a estar corriendo los plazos. Entonces, si no tiene la posibilidad de acceder al tribunal para poder realizar esa función, sí va a empezar a generarse un daño mayor, porque hasta ahorita el daño que se ha pagado a los justiciables, pues es el que los asuntos no caminen, pero no han perdido derechos porque los plazos están suspendidos. A partir de mañana ya no, entonces... Si tú dices que tienes que presentar tal documentación, tal recurso en 30 días hábiles, mañana empieza a correr. Exactamente, entonces lo que sería importante desde mi punto de vista es que todos los que integran el Poder Judicial, pues tengan conciencia de lo que esto implicaría para los justiciables, para la gente a la que de acuerdo a la Constitución están obligados a servir, porque además todo este paro es ilegal, no tienen derecho a huelga, no tienen derecho a paro, es una función judicial y además les han estado pagando tanto a los titulares como a los trabajadores. Ojalá haya prudencia, con independencia de sus protestas y todo lo que quieran hacer, a lo cual tienen todo derecho, pero que ya se piensen los justiciables, porque mañana puede ser un día complicado, ojalá esto no obligue a que el Consejo de la Judicatura tenga que suspender nuevamente plazos, porque entonces la justicia federal estará prácticamente detenida de modo indefinido y creo que esto no ayuda a nadie. Bueno. ¿Qué mensaje se le puede mandar una vez más después de lo que ha dicho el ministro a los trabajadores que piensan que su carrera judicial se les va a truncar, sí o sí? A ver, los trabajadores del Poder Judicial, todos aquellos que no son jueces y magistrados, o ministros, sus derechos están plenamente garantizados. Nadie los va a correr. La Constitución lo dice, no les pueden bajar el sueldo, no les pueden quitar sus prestaciones, por ejemplo el Poder Judicial Federal tiene seguros de gastos médicos, tienen una serie de bonos, todo eso que tienen los trabajadores que no son titulares y sobre todo me refiero al área jurisdiccional del Poder Judicial Federal, va a ser respetado. Lo dice la Constitución de manera muy, muy clara. Por eso incluso el sindicato mayoritario nunca se fue formalmente a este paro. Creo que los trabajadores o han sido mal informados o algunos quizás están aprovechando el momento para figurar políticamente porque realmente a los trabajadores no se les va a afectar. No solamente nunca fue la idea, sino que lo dice la Constitución de manera terminante y clara. Yo los exhortaría que confíen en lo que dice la Constitución, que confíen en lo que ya ha dicho también la presidenta Sheinbaum en distintas ocasiones. No habrá afectación a los derechos laborales de los trabajadores. Al contrario, me parece que para muchos de ellos se abre la posibilidad de acceder a ser juez o magistrado en condiciones que no hubiera sido posible en otro escenario. Yo los exhortaría a que participen y que algunos de ellos hay muy buenos elementos, secretarios y demás personal jurisdiccional del Poder Judicial Federal que tienen todos los méritos para poder ser jueces, para poder ser magistrados. Ojalá se animen, participen. Y luego si son buenos candidatos. Tienen que convencer a no sé cuántas personas que voten por ellos. Que es otra historia. Sobre esto yo he visto que los funcionarios y los trabajadores del Poder Judicial Federal resultaron más mediáticos y políticos de lo que ellos se dicen. Han estado en marchas, han estado en manifestaciones, han estado en medios, han estado en redes, han dado entrevistas y algunos han tomado mucha notoriedad. Pero yo aquí hablo de los mil setecientos. Sí, pero los has estado viendo. Hasta el Senado tomaron. Entonces creo que tienen los elementos para poder, quienes ya son jueces, acreditar a la ciudadanía que son buenos jueces o buenas juezas y quienes son funcionarios judiciales. Yo creo que tienen también méritos para poder salir adelante, aprovechar las comparecencias, ahí darse a conocer. En fin, yo creo que es un ejercicio interesante que lejos de reprimir derechos de los trabajadores, se les abre una posibilidad de acceder a ser titulares. Porque muchos de ellos hablaban de la carrera del Poder Judicial. Utilizaba usted la palabra ahorita, el asunto de los méritos. Entonces, ¿no es incompatible absolutamente? No es incompatible. No va a ser absoluto. Para los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? No solo eso. De hecho, se va a conservar la carrera. La idea es que todos los cargos en el Poder Judicial estén por oposición, de tal suerte que los juzgados, los tribunales tengan gente muy preparada, que sea quienes llevan toda la estructura y cualquiera de ellos en su momento pueda competir para ser juez, para ser magistrado, incluso para ser ministro. Yo creo que en el Poder Judicial hay gente muy valiosa que puede competir y también creo que hay jueces y juezas muy valiosos que también, si compiten para esta especie de ratificación, tienen muchas probabilidades de salir vencedores. Muchas probabilidades. Sí, yo creo que sí. Tienes que pasar primero por una preselección, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Lativo. No, los jueces y magistrados no. Ellos van en automático. Ellos van en automático. Ellos van en automático. Ellos dicen, yo quiero competir, van en automático. Sí, pero por ejemplo, un juez puede... ¿A la boleta? Sí, van en automático a la boleta. Ahora, un juez o un magistrado puede competir para otro cargo. Por ejemplo, un juez dice, yo no quiero ir en mi boleta. Yo quiero ser ministro de la Corte. Quiero ser magistrado, quiero ser ministro, se inscribe y participa con las miras de ser ese cargo. Entonces, también se puede ver como una oportunidad que quizás muchos de ellos nunca hubieran tenido con el sistema actual. Porque, a ver, yo no veo ministros de carrera judicial que en el sistema actual se siguieran nombrando. Lo más probable es que fueran externos. Entonces, es una oportunidad que lleguen gente del Poder Judicial de carrera también a ser ministros y a fortalecer el Tribunal de Disciplina y todo lo que es el Poder Judicial Federal. Es una reforma con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial. Y por eso la Corte tiene un tercio de todos los nombramientos que se van a postular. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos.